Son los bandidos de la Calabria Y así van sus canciones igual que una ofrenda Cruzando los valles como una leyenda Bandolero Calabrese Siento en paraíso una mujer Bandolero No robarla Nada más que su mujer Pues no hay nada más callar muy tentador Que rendir ante una dama tuvelo Bandolero Calabrese Caballero En la lucha y en amor Bandolero Calabrese Caballero Caballero En la lucha y en amor Caballero 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 Subtitle